En medio de una demanda en crecimiento, el precio del dólar llegó a 17.10 pesos en las operaciones bancarias del menudeo, aún después del cierre de las operaciones en el mercado local de cambios. Cotización de 20 centavos mayor a la de la víspera, lo cual ha colocado a la moneda mexicana en su peor posición bajo el régimen de flotación en el tipo de cambio. Con ese motivo, el Banco de México accionó la subasta diaria de 200 millones de dólares sin límite de precio, en la cual se presentaron posturas por 567 millones que resultaron 183.5% superiores al monto subastado. Los 200 millones de dólares fueron vendidos a un precio ponderado de 16.73 pesos por cada uno, 20 centavos más caros que el pagado en la subasta de la jornada anterior. Todo ello hace ver que, sin remedio, el peso mexicano pierde cada vez más terreno frente al dólar, al grado de que en los niveles alcanzados ayer por el tipo de cambio, la moneda nacional registra ahora una devaluación del 13.5% desde el 31 de diciembre del 2014. En comparación con la cotización que tuvo la divisa estadounidense el 20 de agosto del año pasado, la depreciación anual del peso ha sido de 27.6% y continúa su descenso sin que se vislumbre el fin de este proceso. Cabe señalar que, en contraste a la devaluación del peso mexicano, el euro presentó una apreciación del 1.09% frente al dólar. El yen japonés también tuvo una recuperación del 0.32%. La libre esterlina mejoró marginalmente el 0.06%. Y como se ve, la euforia por el crecimiento del dólar y su estatus superior a los 17 pesos comenzó a hacer estragos en los círculos económicos de todo el país. Gracias. 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 Gracias.